El Descubrimiento del Potencial de la Mente Humana El Descubrimiento del Potencial de la Mente Humana El Descubrimiento del Potencial de la Mente Humana de Villarcayo, los empresarios que te van a vender el licor de guindas, pero solo hablas chino. ¿Has ido tú con la cabeza si me has entendido? A la cuenta de tres vas a ser ese ministro chino. Raúl, a ti y solamente a ti que te estoy tocando. Tú eres ese traductor que sabes hablar chino-español, español-chino. Y vas a traducir lo que diga el ministro chino que tienes a tu izquierda. Ha venido a comprar el licor de guindas y hacer turismo por las merindades. Pues ya que está aquí, ¿cómo no va a haber esta bella zona? Entonces tú vas a traducir lo que él diga para las autoridades los empresarios que están aquí delante. A la cuenta de tres vas a ser ese traductor de chino-español-español-chino. Uno, dos, tres. Despertamos. A ver, creo que el ministro chino quiere decirnos algo. Vamos a acceder al micrófono, luego nos traducirá. Raúl, chao, chín, con chí, guau. ¿Qué? Sí, eh, papá. Mi a la, mi a la, mi a la. A ver, voy a entrar a los que ahora estoy forrado. Y no me dejen de gastarme todo el dinero que puedo. Eh, pregúntale cuántos mil litros de licor de guindas se quiere llevar. ¿Vais a andar igual a un guau, se vea? Un guau, chao, chuchín, fruta, chau. ¿Qué, qué, 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 qué nos ha dicho? Todo el que quepa en la tía. Oye, pregúntale si hay algún sitio especial de las merindades que quiera ver. Pues en Gómez de... Y yo, y yo y cago, chacón. Pues me ha dicho que en Puente de la y en la zona de... Tira... Tira de... En la parte de la Guerra Civil, que va a ver unas pinches... Bueno, oye, pregúntale, porque me parece que me la prima suya trabajó ahí en Bocos. Pregúntale a ver si eso es cierto. Eso te toca más, ¿no? En la casa de... O sea, en Cautiva de la Semana. Yo, 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 sí. ¿Qué, qué nos ha dicho? Que sí, que la prueba también. Ah, y hoy te vas a preguntar. Es una publicidad que te pegó que me gustaría preguntarle a mí. Yo soy del periódico Marindates y me gustaría preguntarle. Los...